Para FútbolMLS.com le saluda Cristel Valencia una vez más junto al profesor Wilmer Cabrera, asistente técnico de Colorado Rapids, obviamente pues trabaja con el señor Oscar Pareja y junto a Diego Pinzón también quienes vamos a estar analizando un poquito de lo que ha sido este sorteo. Profe, primero tengo que preguntarle sobre el grupo de Colombia, profe mundialista a propósito con la selección Colombia en Italia 90 y Francia 98. Profe, ¿este grupo es fácil, difícil? ¿Cómo lo ve usted? No hay duda que es un grupo asequible, no se puede decir en un mundial, uno no puede decir grupo fácil o porque todo es difícil, todos están en la misma altura, todos los cuatro equipos que están en el grupo con Colombia tienen experiencia mundialista y han logrado cosas importantes, no solo a nivel de Europa, Grecia ha sido campeón europeo, Costa de Marfil campeón africano, han sido mundialistas, entonces hay que respetar esas tradiciones, esa historia y hay que pensar que en un mundial todos tenemos las mismas posibilidades y todos empezamos desde cero, así que ¿acsequible? Sí. Fácil? Nunca. Bueno, ¿dónde usted ve la dificultad más grande que se podría presentar a Colombia dentro de este grupo ante selecciones como Grecia, como la de Costa de Marfil y la misma Japón? Como usted ha dicho, tienen mucha experiencia. ¿Cuál es la dificultad más grande que se podría encontrar a Colombia? Tomar las cosas relajadas o pensar que es un grupo fácil. Desde el momento en que Colombia quedó en este grupo, estoy seguro que en Colombia todo el mundo estaba haciendo fiestas, relajado, contento y feliz, o pasamos. Eso es un problema que psicológicamente puede afectar. Indudablemente que el cuerpo técnico, los jugadores, por fortuna, la mayoría no están en Colombia y eso los ayuda a no contagiarse de ese folclorismo que muchas veces es negativo. ¿Por qué? Porque las cosas no se pueden tomar tan livianas y tan relajadas. Entonces, eso es un inconveniente contra el que hay que luchar porque ahora todo el mundo va a pensar, oh, Colombia tiene que pasar y Colombia tiene que jugar el primer partido y luego dos partidos más en su fase de grupos. Bueno, también, por supuesto, si se llega a pasar de ese grupo, Colombia tendría que enfrentar más adelante posiblemente a equipos como Brasil, España o incluso Países Bajos, o bueno, también la llamada Holanda. Es un camino muy difícil, especialmente esa primera parte del sorteo, ¿no? Los primeros grupos A y al D. Y quedaron unos equipos que normalmente uno no se imaginaría que tuviéramos que enfrentar en una fase de grupos. Diego, es que el Mundial no van sino los mejores y los que realmente han logrado clasificar enfrentándose entre ellos, enfrentándose en una fase premundialista que es muy dura. Así que por eso es tan importante tomar las cosas con respeto, con mucho cuidado y con mucha preparación, sobre todo mental, para que entendamos que favorito, el único favorito es el que llega a la final y para eso falta mucho, mucho tiempo. Ya para despedirnos, profe, el trabajo de José Pekerman al frente de la selección de Colombia, ¿cómo lo califica usted? Y también esa imagen que tiene Radamel Falcao, ese peso que tiene encima por ser el jugador que prácticamente lleve a este equipo a instancias importantes en el Mundial. Bueno, hablar del técnico de la selección Colombia es hablar de una persona que ya tiene tradición, respeto y reconocimiento a nivel mundial. O sea que él sabe dónde está y su cuerpo técnico sabe en qué están y cómo están. Así que es solamente seguir apoyándolos, dándoles el apoyo y el respeto que se merecen porque no es fácil ir al Mundial y lo logramos después de tantos años. Y con respecto a Falcao, él es un jugador de primer nivel, de clase mundial. Él sabe que este es un sueño para él y para todos los jugadores de la selección Colombia y que cada partido lo tiene que aprovechar al máximo y que tiene que llegar en la mejor condición física y mental porque es el sueño de la vida de todos los futbolistas. Muchas gracias.